El visor oficial Alvrijes de Oaxaca, José Antonio Aca en entrevista nos comparte los estándares que están buscando para poder impulsar el deporte del fútbol en niños y también en jóvenes. Así también Joan Lara Celis en entrevista nos da su experiencia de participar en estas visorías y las expectativas que tiene al practicar el fútbol. ¿Qué es el equipo de Alvrijes de Oaxaca? El equipo de Alvrijes de Oaxaca ya cuenta con el equipo femenil en segunda división y ahorita pues sí, la verdad sí, hay buen potencial en los chicos y espero llevarme grandes cosas de aquí y buenos talentos. La liga está muy abierta, tenemos varias, son desde la categoría 2011, ahorita que ya se está manejando, que son niños de 8 años, hasta los 20 años. Y el primer equipo que es expansión y el equipo piloto y las terceras divisiones que se manejan. Yo me entero por parte de una publicación en Facebook que hace un amigo, entonces yo leo el programa. La verdad es que es un gran beneficio el que te seleccionen y te lleven a Teotihuacán, que es la sede donde está Alvrijes ahorita. Es una gran proyección, yo ya he estado en alguna ocasión ahí en Teotihuacán y de ahí mismo es proyectado hacia un club ya como América o el mismo Alvrijes en Oaxaca. La preparación que se maneja en Alevrijes de Oaxaca es desde lo técnico, psicológico, táctico y técnico, que es lo que se viene buscando más. Yo creo que los resultados se los estamos dando ya al final de la visoría, luego luego no esperamos a nada, ya viene conmigo también la parte de inteligencia deportiva para que se manejen. Pero si es luego luego los chicos que ahorita se han captado, se les va a avisar para que sean presentados la siguiente semana luego luego en las fuerzas básicas para que lleven un proceso de tres días o una semana. La verdad es que asistir a este tipo de visorías te da como tal una experiencia. La verdad es que cada experiencia que se vive se agradece y aparte de eso pues a quien le interese un poquito el seguir el sueño de ser futbolista, pues estas son las oportunidades que hay que aprovechar. Pues ahorita gracias a nuestro amigo Lorenzo es como se trajeron estas visorías aquí a Chignahuapan y la verdad es que pues nada más agradecer. Les agradezco y a las personas como siempre le he dicho el deporte es primero para seguir proyectando a más niños, a más jóvenes la educación deportiva en cualquier deporte, llámese fútbol, natación, básquetbol, es lo esencial para que los chicos no caigan en los problemas de drogadicción o en otras cosas que desafortunadamente al país directamente nos está afectando. Gracias.